Hay mucho que amar de Colorado, pero hay algo que cada residente de Colorado debería saber. El suelo de Colorado contiene un gas radioactivo llamado radón. No se puede ver, oler o probar, y se filtra en tu casa a través de aberturas en la fundación. El radón es una de las principales causas de cáncer en el pulmón en Colorado, y está presente en cada parte del estado. Así que hacer una prueba en tu casa es importante. Afortunadamente, obtener kits de prueba y encontrar maneras de solucionarlo de manera económica es fácil. Encuentra todo lo que necesitas para empezar en coloradoradón.info